Durante las mañanas y las tardes el ambiente permanecerá cálido con temperaturas que se elevarán hasta los 39 grados centígrados. Para este jueves, al menos durante el día, siempre estaremos experimentando un ambiente muy cálido durante el día y fresco únicamente en horas de la madrugada. Los rangos de las temperaturas andarán entre 33 a 35 grados centígrados y para territorios como San Miguel y Noa Concepción, Charatenango, que son territorios más cálidos, entre 38 a 39 grados centígrados. Debido a que en el país se mantienen las condiciones secas, los expertos advierten de la facilidad de propagación de incendios, por lo que hacen un llamado a la población. Hemos tenido varios días con un ambiente seco, un ligero aceleramiento en el viento puede provocar o expandir incendios, ya sea de maleza seca, incendios agrícolas o de basura. Así que acatar las recomendaciones, absteniéndonos de hacer crema agrícola. Si usted se encuentra en la costa, siga todas las precauciones pertinentes y también si usted se encuentra al interperie, ya sea en la costa o en la ciudad, hidrátese adecuadamente. A las personas que se dedican a trabajar en el mar, el observatorio ambiental les pide tener precaución. Claro, el aceleramiento en el flujo del este se percibe más en mar adentro, esto puede afectar las actividades de los pequeños pescadores y transportistas que se mueven en esa zona, porque pueden encontrar mar picado generado por vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en esa región. Además, la variación de los vientos seguirá entre 10 y 22 kilómetros por hora. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.